bienvenido chicos una vez más aquí al canal amigos míos hoy estamos en una guía definitiva guía que vamos a enseñar a toda la gente tanto nueva como antigua da exactamente lo mismo es una que queda perfecto en el canal hasta que encontremos o haya una forma mejor de hacerla en el juego ok así que todo súper claro súper súper nítido así que vamos a comenzar en cualquier momento bien antes obviamente de comenzar no se olviden dar like comentar y si te gusta el contenido si te gusta el contenido suscríbete aquí al canal y activar obviamente las notificaciones y la campanita para que te notifique cada uno de nuestros vídeos que vamos subiendo día a día muchas veces regalamos dinero carretas hacemos también rutas de coleccionarios y cosas por el estilo sí en realidad es muy muy importante que te suscribas y actives la campanita ok venga una vez dicho esto vamos a continuar con el vídeo bien chicos por lo menos de mi manera de pensar hay tres formas son súper súper útiles para duplicar triplicar y hasta el infinito chicos máximo de 10 porque después tendríamos que vendérsela directamente a más lanzar todas las cartas del juego tanto para hacer colecciones completas como para ubicaciones específicas ya la primera sería mediante la misión narrativa de magia ese sería el primer método que vamos a enseñar aquí en el canal ok la segunda chicos sería mediante la desconexión de internet ok y ya la última la tercera sería la de unirse a un amigo en una sesión diferente ok que serían los tres métodos disponibles en el juego del día de hoy para poder duplicar todas las cartas del juego y se va a abrir ese chico que todas las cartas del juego serían copas bastos espada y oro siendo las más más importantes siempre chicos va a ser las que pagan más dinero en experiencia te dan exactamente lo mismo pero en dinero hay una diferencia entre la el mazo de oro y el mazo de espadas respecto a la de copa y la de bastos que son las que mandan azar paga más más dinero y yo te aconsejo solamente que te enfoques en estos dos mazos ya que el valor en realidad si fluctúa demasiado bien chicos el primer método que vamos a enseñar sería el de la misión de licorista ok esta misión de licorista tiene ciertas cosas positivas por lo menos en mi caso que yo prefiero es que no vamos a necesitar en este caso desconectar al internet ya que el sol en este caso tardar mucho en volvernos en esta misión son súper súper dinámica ya que entramos salimos entramos salimos sin desconectar internet y por ende podemos generar una duplicidad muy 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 grande bien una vez dicho esto chicos vamos a bajar a la parte de progreso en progreso vamos a irnos a misión narrativa ya en misión narrativa chicos vamos a irnos a agua que eres aguardiente tienes y en este caso entraremos a las cinco misiones que nos ofrece magui estas misiones que podemos invertir todas las veces que nosotros queramos una vez la hayamos completado toda y realmente yendo a la al mesón de magui y a él la he hecho una por una en orden en este caso consecutivo no no podemos saltarnos ninguna entonces todas estas misiones nos van a responder cerca de ciertas zonas por ejemplo la primera misión ya familia que destila permanece unida no va a responder en la parte baja de valentine pero como le digo va a depender mucho de su destilería en este caso la mía me responde a justo en la parte baja de valentine cerca de esta del rock ya entonces es porque ya tengo en la parte de emerald ranch la segunda misión chico que sería donde hubo fuego aguardiente queda chicos no va a respawnar en la parte derecha de emerald ranch abajito en este caso de mi destilería ok como le digo son diferentes no la cuarta misión chicos no va a respawnar en la parte superior de road ahí en la parte de limón ya una zona muy buena la tercera la el barquito no va a respawnar en ansburg ya y la última que sería de la muerte y el aguardiente ni el físico se salva vamos a respawnar en la parte de cali bajón vale como le digo son zonas que vamos a respawnar siempre siempre muy muy cerca de ésta así que hay que estar muy atento donde van a respawnar bien ya entonces ya tenemos claro dónde vamos a respawnar qué cartas van a aparecer dentro de la zona y vamos a proceder en este caso a hacer la duplicación de la carta ok bien una vez hayamos elegido en este caso yo elegí la primera misión narrativa de magi entonces vamos a respawnar en la parte baja de valentine ok elegí en este caso un rey de oro vamos a acercarnos a la carta súper importante que sigan todo al pie de la letra ya vamos a examinar en este caso vamos a tomarla y sin guardar sin meter círculo vamos a apretar el start vamos a irnos a progreso vamos a irnos a misión narrativa vamos a elegir obviamente la de magi y vamos a elegir en este caso la primera la familia que destila permanece unida le damos a dar repetir misión esperamos que cargue un poco la pantalla que nos mande el pantallazo negro pero ahí esperamos ahí tumba no mande el pantallazo negro con la carta en la mano nunca la guardamos y esperamos en este caso entrar a la misión narrativa ok una vez inicia la misión sin ningún tipo de problema sin un tipo de fallo apretamos en este caso flecha izquierda y le bajamos en este caso a salir al mundo libre y eso es todo chicos una vez respawnado vamos a ir y la carta va a estar disponible para que nosotros podamos tomarla de manera infinita mediante este método que sería el de misión narrativa de magi para mí el que más me gusta porque es el que más confío ya que los tiempos de carga son súper cortos a diferencia de los otros dos yo se las dejo ahí chicos una vez respawnado dentro de la zona como digo vamos a acercarnos y la carta habrá respawnado sin ningún tipo de problemas en este caso para seguir al rey de oro y ahí está sin ningún fallo bien entonces vamos a poder hacerlo como le digo de esto de manera infinita bien chicos el segundo método sería la desconexión de internet este es el más común y el mejor que vamos a usar pero obviamente vamos a tener que tener ya listo la desconexión de internet apretamos botón ps vamos a configuraciones en configuraciones vamos a bajar directamente a esta red y en red vamos a dejarlo en esta pantalla doble botón ps y vamos a volver al juego esto es lo esencial en este caso del glitch una vez elegida la carta vamos a irnos directamente a donde ella vamos sin tomar la flecha izquierda partida rápida en partida vamos vamos a dar disponible para misiones rápidas esperamos 1 2 3 4 5 6 tomamos la carta chicos la mantenemos en la mano esperemos que nos congele la animación excelente esperamos que nos ponga la pantalla completamente en negro esperamos esperamos ahí esperamos doble botón ps desconectamos el internet volvemos a conectarlo entramos nuevamente al juego aceptamos la alerta que nos hemos desconectado ok esperamos este caso la primera pantalla segunda pantalla chicos en la tercera pantalla vamos a entrar en este caso ahora apretamos x y entramos normalmente a los juegos y con esto habremos duplicado en este caso la carta sin ningún tipo de problema vamos a irnos ahora nuevamente a la ubicación y nos daremos cuenta que la carta ha respawnado sin ningún problema ok este sería el segundo método bien chicos tercer y último método sería el unirse a un amigo súper simple chicos el menos práctico pero igualmente valedero vamos a buscar la carta en específico cual sea esta chicos vamos a examinar y vamos a dejar la carta en la mano nunca la guardamos apretamos botón ps y nos dirigimos en este caso a nuestro amigo o en su defecto si no tienes amigos la pestaña de la comunidad el chumleque que está abierta para todas las personas ya sólo manda la solicitud y vas a poder en este caso incluirte el único requisito chicos es no ser tóxicos la gente en esta comunidad se ayuda mucho ya hace ventas misiones casa recompensa licorista y en realidad me gusta mucho como los chiquillos hacen carro por carro y me agrada mucho como para la comunidad vale entonces vamos a elegir a cualquiera de estos a nuestro amigo y le damos unirse a la sesión mientras tengamos la carta en la mano pum nos va a congelar la imagen ya y en este caso no estaría examinando la sesión del amigo y nos daría en este caso la parte de uniéndose a la sesión vale con la carta en la mano ahora como le digo si no tienen amigos la pestaña la comunidad chumleque es la mejor vamos en la nube nos vamos transportando en este caso hacia nuestro amigo respawn y automáticamente nos dice que la carta la hemos tomado la hemos cogido no es cierto ya de por sí vamos en este caso a irnos a la pestaña a la flecha derecha y vamos a darnos cuenta que tenemos cinco cartas de oro bien entonces ahora tenemos que volver a la zona del de donde tomamos la carta que hago yo yo como mucho la misión narrativa de magi para poder transportarme como yo sé que la carta estaba ahí arriba de la costa driver vamos a irnos directamente a la primera misión de licorita para movernos a esta zona y así ahorrar un par de dólares ok bien recuerden chicos que la misión de licorita sirve mucho para poder moverte por todo el mapa vale y esto en realidad ayuda mucho para ahorrar un poco de dinero esperamos que cargue la imagen una vez resfoneo dentro de la zona vamos a dirigirnos en este caso a la parte de la carta ya que está un poco más allá vamos a movernos para ver si en realidad el truco ha funcionado a mí el personal no me gusta pero ese igualmente práctico la carta ha resfoneado está disponible ahí para tomar las chicos las veces que ustedes quieran como les digo es menos práctico pero es igual valedero porque está disponible para que ustedes lo puedan hacer de igual manera bien chicos hemos concluido el vídeo le he traído tres maneras para poder duplicar las cartas igualmente funcionales todos chicos ustedes van a elegir el que más les guste el que más se la acomode y el que ustedes tengan disponible ya yo lo personal el que siempre ocupo sería el de el licorista veo mucho las cartas más interactivo para ver cuál es la que puedo duplicar y la que tenga mayor valor porque a mí me gusta más del licorista de que los tiempos de carga son mucho más cortos que los otros en segunda instancia sería el de el de conectar a internet ya por último chicos por último el menos práctico diría yo sería el de unirse a una sesión de un amigo yo se lo dejo ahí ustedes ven cuál es el que más le acomoda igual que más gusten ok chicos venga sin nada más que decir amigos míos no se olviden darle y comentar yo te suscribirse aquí al canal para más contenido de este que también esto ayuda un montón chicos que ustedes comenten y den like a los vídeos para este caso hacerlo un poco más viral así la gente nos pueda conocer un poquito más ok venga chicos sin nada más que decir un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo amigos míos saludos